PRM, Luis Sabinader será un tsunami. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Roberto Fulcar, responsable de la coordinación general del proyecto Luis Sabinader, presidente. Roberto Fulcar es un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, comprometido también con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Doctor Roberto Fulcar, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted pueda explicarle al país político, al pueblo dominicano y al pueblo PRMista, las primarias del próximo domingo, el domingo 6 de octubre, ese gran compromiso que tiene el pueblo PRMista para ir a fortalecer su partido, para escoger su candidato presidencial por mayorías. ¿Cómo lo explicaría usted? Buenos días, muchas gracias don Guillermo, muchas gracias a toda la legión de seguidores de Aeromundo en todo el país y allende los mares a través de las redes comunicacionales y de la internet. Bueno, en siete días justamente don Guillermo estaremos celebrando la primaria del Partido Revolucionario Moderno, un evento interno del que nosotros esperamos que va a salir fortalecido nuestro partido, que va a salir reconfirmada la unidad interna y sobre todo crecida la esperanza de los PRMistas y del pueblo dominicano en ese poderoso instrumento de lucha para construir democracia, para recuperar institucionalidad y para aportarle a la sociedad dominicana. Son unas primarias con un padrón propio del Partido Revolucionario Moderno, se han convocado a votar, un millón trescientos mil inscritos aproximadamente, van a funcionar bajo la dirección de la Junta Central Electoral, aunque el partido tiene una comisión organizadora preparatoria de esas primarias en apoyo a la Junta Central Electoral, presidida por nuestro Secretario Nacional de Organización, el compañero Ingeniero de Línea Ascensión, por el Secretario de Educación, Rafael Santos, por la Secretaria General, Carolina Meía, también acompañado por nuestro presidente, José Ignacio Paliza, por la Secretaria de Mujer, la compañera Sara Paulino, por la Secretaria de Frentes Sectoriales, la compañera Giannila Vásquez, y por la Dirección de Tecnología, por la Dirección de las Mujeres, la Dirección de la Juventud, y esa comisión es una especie de comisión de apoyo, de comisión preparatoria interna, por eso se llama Comisión de Elecciones Internas, que ayuda a facilitar el proceso que va a dirigir la Junta Central Electoral. Nosotros esperamos tener un proceso democrático, una fiesta de la democracia, donde participen masivamente y entusiastamente todos los compañeros en todo el territorio nacional. Estamos sintiendo, don Guillermo, una gran movilización política de los perremeístas en todos los municipios, en todas las zonas, en todo el país. He estado en todas las regiones en las últimas semanas y le puedo asegurar que están esperando con ansia la oportunidad de ratificar la candidatura presidencial de compañero Luis Abinader, que es la candidatura mayoritaria, no solamente de nuestro partido, sino de la oposición y del pueblo dominicano. De manera que este domingo, yo espero que vamos a estar celebrando a las seis de la tarde, una victoria del partido, una victoria de la democracia, una victoria de la esperanza y una victoria de la institucionalidad democrática del país. Doctor Roberto Furcar, 46 encuestas diciendo que el candidato favorito para convertirse oficialmente en el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno es Luis Abinader. ¿Qué significado tiene eso para usted? Esta semana, el jueves en la noche, la tardecita noche, estuve en Nizao, de la provincia de Peravia, donde también le mandan saludos a aquella gente entusiasta, con mucho calor, mucha gente buena, gente humilde, gente trabajadora. Allí hemos proclamado la candidatura por parte del proyecto Luis Abinader, del compañero Eliazar Guerrero, como nuestro candidato alcalde, que yo espero que va a ganar con alrededor de un 90% las primarias en su municipio. Ese es el hermano de Vladimir. El hermano de Vladimir, de una familia humilde, de gente trabajadora, de profesionales del deporte, pero de gente que nunca ha abandonado su comunidad, que convive con la gente, que comparte con la gente, que ayuda a su pueblo. Sin ser alcalde lo encontré terminando una pequeña obra que él dio como colaboración a su comunidad. Y me preguntaban eso mismo, don Guillermo, por qué es que Luis va a ganar ampliamente la primaria del PRM y por qué va a ser presidente de la República. Y yo lo resumo en tres factores fundamentales, en lo que tiene que ver con los factores internos. En primer lugar, por qué Luis se ha convertido en la carne del cambio. Luis es la expresión del cambio. Cuando la gente dice cambio, hoy en la República Dominicana está pensando en Luis Abinader. Cuando dice renovación, está pensando en Luis Abinader. Cuando dice ética, cuando dice decencia, cuando dice... Cuando dice que no es corrupto ni ladrón. Cuando dice no corrupción, cuando dice no robo, piensa en un hombre que, como reitera usted, no es corrupto ni ladrón. De manera que Luis Abinader es hoy el ciudadano dominicano que encarna la idea y el deseo de cambio de la mayoría de la sociedad dominicana. Ese es el primer factor. El segundo factor es la trayectoria de hombre limpio, de hombre de trabajo, de hombre coherente, de un buen técnico, de un profesional que se ha dedicado con pasión a estudiar los problemas de la República Dominicana y a estudiar junto, a compartir junto con muchos profesionales, con muchos ingenieros, con muchos arquitectos, con muchos abogados, con planificadores estratégicos, con gente de todas las áreas de la salud, de la educación, a través de nuestra Comisión de Políticas Públicas presidida por una persona brillante y honesta profesionalmente como es el compañero y amigo Miguel Seara Atom y ahora también apoyado por el compañero Lisandro Macarrulla que está haciendo un excelente trabajo en beneficio de Luis Abinader y Luis está estudiando todos los días uno por uno los problemas del país, construyendo soluciones y oiga que programando la aplicación de esas soluciones en el cuatrenio que les tocará dirigir y sobre todo identificando la fuente mediante lo cual lo va a solucionar. Ese es el segundo factor, la trayectoria de un hombre correcto y limpio, de un hombre ético y decente, de un hombre prudente, de un hombre amigo y de un hombre sencillo. Y el tercer factor es el siguiente, don Guillermo, en la historia política dominicana jamás un precandidato había construido una maquinaria política organizacional en todo el territorio nacional y en el exterior como la tiene hoy Luis Abinader. Usted comienza en Puerto Plata y lo que Luis tiene en Puerto Plata es una maquinaria que se confunde con el partido de poderosa, influyente que es, coordinada por el compañero Ramón. Y usted sigue para en Santiago tenemos una maquinaria que incluye tres de los cuatro diputados, los líderes de la región del municipio de Santiago con Rosa Santos, con Ulises Rodríguez, con todos los diputados de allí, Ulises Rodríguez coordinando el municipio, Rosa Santos coordinando la provincia. Lo mismo digo con La Vega, el doctor Agustín, un diputado y abogado joven de allí, un servidor de la comunidad que coordina nuestra provincia, pero lo propio podemos decir de la provincia de Duarte, donde los diputados de allí encabezan la coordinación de una estructura poderosísima, invencible, pero lo mismo pasa en el nordeste con Nagua, con Samaná, con Sánchez Ramírez, en la línea noroeste, pero si vamos al sur, usted comienza en Elías Piña, sigue San Juan, Azua, Peravia, Ocoa, San Cristóbal, Barahona, Independencia, Bauruco, Pedernales, y si usted me pregunta dónde hay una debilidad organizacional de Luis en todas las provincias que le he mencionado, yo le puedo acelerar a usted que no tenemos hoy una sola provincia débil en el país, ese es el tercer factor, porque en unas primarias es fundamental contar, es una cosa fundamental, contar con una estructura dirigencial que oriente a las personas, que los conduzca a votar, que conozca a la gente, que conviva con la gente y que lo acompañe en ese día de la decisión libérrima de escoger su candidato presidencial ganador que lo será Luis Abinader. Doctor Roberto Furcán, el brazo político del gobierno todavía, el Partido de la Liberación Dominicana, escogió primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, estamos hablando de 7 millones 662 mil dominicanos electores, el Partido Revolucionario Moderno, con el padrón interno de 1 millón 300 mil personas. ¿Qué significado le da usted a esas dos posiciones? Don Guillermo, se trata de una decisión política que tomó a tiempo nuestro partido, desde el momento que comenzamos a discutir el proyecto de ley electoral y de ley de partidos y agrupaciones políticas, nosotros decidimos tener un padrón propio y hacer primarias con los militantes del PRM, no nos interesa intervenir en los asuntos internos de otro partido, ni permitimos, ni aceptamos bajo ningún concepto que otra fuerza intervenga en los asuntos internos del PRM, vamos con esas dos modalidades a la primaria del próximo domingo, el PLD, la cúpula del PLD va con el padrón general del país, el de la Junta Central Electoral y nosotros vamos con el padrón interno del PRM, ¿qué va a significar eso? Que terminado este proceso el domingo en la noche, el país va a hacer una comparación, va a comparar cuál de las dos decisiones políticas y cuál de los dos modelos fue más exitoso, la convocatoria nuestra con un padrón propio de un millón trescientos mil militantes y la convocatoria del PLD con el padrón general del país, ¿y qué es lo que se va a comparar? Se va a comparar el éxito de la convocatoria de cada partido, vamos a ver qué por ciento del millón trescientos mil militantes del PRM acudieron al llamado de la dirección del partido para ir a votar y qué por ciento del padrón de siete millones convocado por el PLD acudirá a votar en la primaria del PLD y en esa comparación yo no tengo ninguna duda saldrá ganando el partido revolucionario moderno y su política de padrón propio con primaria con padrón propio y que la militancia decida el destino de su partido. ¿Qué significado puede tener para ese coordinador general del proyecto Luis Abinader presidente en el partido revolucionario moderno? El significado que tiene dos precandidatos del continuismo el corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina y más de lo mismo Gonzalo Castillo otro multimillonario de esos 20 años del PLD gobernando gobernante gobernando con corrupción pública y privada ¿Qué diría usted? Compartía esta semana pasada un encuentro formidable en la sinconquisición 3 del Distrito Nacional con los dirigentes todos los dirigentes de esa circuncrición y con la coordinación del Distrito Nacional me acompañaban los compañeros Rolfi Rojas que es nuestro coordinador en el Distrito Nacional el compañero Alfredo Pacheco que es nuestro coordinador en el Gran Santo Domingo y nos acompañaba todo el equipo de esa circuncrición y me preguntaban eso ¿Qué pensaba yo que iba a pasar con la primaria del PLD y cuál sería digamos el preferido para nosotros y yo le dije lo siguiente muy sencillo nosotros no tenemos preferidos en el PLD a nosotros no nos importa cuál sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana cualquiera que sea el candidato que salga de la convención de la primaria del PLD será más de lo mismo don Guillermo más corrupción e impunidad más delincuencia y criminalidad más falta de servicio público de calidad menos calidad de vida de la gente menos solución de los problemas más insensibilidad y sobre todo más prepotencia más arrogancia y menos capacidad para resolver los problemas del país cualquiera que sea don Guillermo el candidato que salga de la primaria del PLD viene dañado de origen porque no se puede sacar agua limpia de un pozo sucio y ese pozo que representa la cúpula del PLD es el sucio de la política dominicana que ensombreció la democracia que retorció la institucionalidad del país que no deja que las instituciones funcionen que es capaz de promover que militares con el uniforme puesto y respeten a sus instituciones y respeten la constitución y las leyes del país para salir a promover con uniforme puesto mediante un video para salir a promover un candidato del PLD y luego cuando la sociedad toda le cae encima entonces aparecen con un aguaje supuestamente suspendiéndolo cuando ya han hecho la promoción con él ese es el modelo del PLD de manera que no se trata de si es Juan o Pedro el que sale electo en la primaria del PLD es más de lo mismo y saldrá dañado repito don Guillermo no se puede sacar agua limpia de un pozo sucio ¿por qué a qué usted le atribuye doctor Roberto Furcar que un hombre que haya sido presidente tres veces como el corrupto y abusador de Leonel Fernández no le dice al país que es un hombre honesto que es un político que no es ladrón que es un político que respeta los fondos públicos el dinero de nuestros impuestos y su otro que lo enfrenta Gonzalo Castillo tampoco habla de eso no pueden hablar de corrupción no pueden hablar de impunidad no pueden hablar de ética política no pueden hablar de respeto a las leyes no pueden hablar de respeto a la constitución han pateado las leyes han pateado la constitución de la república han permitido e impulsado la corrupción han tapado a los corruptos han vulnerado la justicia han penetrado la justicia han controlado la justicia para tener corruptos preferidos y corruptos atacados Es decir, ellos han corrompido la República Dominicana y han dañado moralmente a la sociedad dominicana. El proyecto presidencial que encaminamos en este momento, el gobierno del cambio que proponemos, presidido por Luis Abinader, tendrá en el centro de todo lo que tenga que hacer la recuperación ética de la República Dominicana. Luis Abinader tiene eso muy claro. Todos nuestros planes para mejorar la calidad de vida de la gente, para obtener empleo, para darle oportunidades a nuestra juventud, para tener agua potable, para resolver el problema de la salud, de la seguridad social, de la educación, tienen como una especie de eje transversal que es la recuperación del honor en la conducción del Estado, de la palabra del presidente, del respeto a la presidencia de la República, del valor del ejemplo. Por ejemplo, usted puede tener miles de leyes que controlen o intente controlar el tema de la corrupción y la impunidad, pero hay una cosa que es fundamental, el valor del ejemplo, don Guillermo. Un presidente que diga claramente a su país, este gobierno lo presido yo y en mi gobierno no va a robarse. Y el que ose hacerlo, rompe sus relaciones conmigo, se va del gobierno y yo mismo lo someto a la justicia. Ese valor del ejemplo debe empezar obviamente con un presidente que no esté yendo, como es el caso de Luis Abinader, que no está pensando ir al poder ejecutivo para enriquecerse, ni para enriquecer su familia, ni para enriquecer su equipo político, ni sus compañeros, ni sus allegados. Es el valor del ejemplo y con ese valor del ejemplo de la vida y de la conducta de Luis Abinader como presidente de la República, recuperaremos ética y moralmente la República Dominicana. Entonces, tiene razón Luis Abinader cuando está diciendo que él es el primero que va a presentar al pueblo dominicano su patrimonio, es decir, cada peso que ha ganado junto a su familia. ¿Cree usted que eso lo harán los que salgan en los demás partidos políticos? No pueden hacerlo, no pueden explicarlo, no pueden justificarlo, no pueden enseñárselo al país, porque si el país supiera la hoja conductual y la hoja de desempeño privada y pública de muchos de los dirigentes de este país, especialmente de los miembros de la cúpula del PLD, le daría, terminaría de darle la espalda como ya lo está haciendo masivamente. Hay demasiada gente en la dirección de ese partido que no puede explicar sus riquezas, que no pueden explicar sus gastos, que no pueden explicar sus lujos, que no pueden explicar su derroche. En cambio, tenemos en la oposición al líder del Partido Revolucionario Moderno y al líder de la oposición, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, que él mismo ha dicho, pongo a disposición de los organismos del Estado y de la sociedad dominicana y de la sociedad civil todo lo que soy y todo lo que tengo para que puedan hacer el escrutinio del lugar y no tengo ningún temor. Ese es el presidente que se merece un pueblo bueno como la República Dominicana. Este país no merece que lo engañen tanto. ¿Sabe lo que es de Juan Guillermo? Un país que le ha dado a Leonel Fernández tres veces la presidencia de la República y lo que hizo fue vender las empresas del Estado, poner en manos privadas a precios de vaca muerta el patrimonio nacional. ¿Usted sabe lo que es este país? Darle dos oportunidades presidenciales a Danilo Medina y lo que más se recuerda de esas dos oportunidades es que modificó la constitución para reelegirse una y que ahora intentó modificarla para reelegirse otra vez. A nosotros nos parece que es una falta de sentido de la historia, del sentido por la posteridad, de no pensar como te van a recordar. Qué bonito sería un presidente ir al gobierno, cumplir su misión, aplicar su plan de gobierno y después sentarse a celebrar el hecho de que el pueblo disfrute de las medidas y las soluciones, de los cambios, de las modernizaciones y de las soluciones que le dio a su país. Así que nosotros concebimos el rol de un presidente. Un presidente es el primero entre sus iguales, por eso tiene que ser el modelo entre todos los ciudadanos y tiene que ser el ejemplo para todas las familias dominicanas. ¿Y ser ladrón? ¿Qué significado puede tener para el PLDista? Si una cosa niega el rol de un presidente es precisamente tener una inconducta como tal. ¿Qué puede querer un hombre o una mujer al que su pueblo lo ha escogido para que lo gobierne? ¿Qué más grandeza puede tener que esa decisión de un pueblo de que él lo gobierne? Pero al PLD le pasaron dos cosas. En primer lugar, se alejó, se alojó en su manera de pensar, se alojó un pensamiento patrimonial. Ellos consideran el Estado como una propiedad suya. De tal manera que estas críticas, por ejemplo, que nosotros hacemos, que usted hace regularmente aquí en Aeromundo y que yo hago por el este, por el sur, por el norte, ¿dónde voy? Ellos lo consideran como que somos intrusos, que nos estamos metiendo en una cosa que es privada, que es de su propiedad. Esa es la visión patrimonial que tienen del Estado y de la política de la dirección del PLD. Y en segundo lugar, ellos tienden a endiosarse. Ellos se ponen un saco, una corbata, se ven al espejo y se consideran semidioses y a veces por encima de Dios. Algunos de ellos incluso le han mentido al propio Dios por el cual han jurado y después rompen los juramentos. Eso es lo que ha pasado. Un grupo endiosado, un grupo borracho de poder y un poder utilizado no para bien, no para resolver los problemas del país, sino para ellos. Y quieren más poder para con ese poder conseguir más dinero y con ese dinero conseguir más poder, que es lo que yo llamo el círculo vicioso del enriquecimiento al vapor y del abuso del poder. Entonces está justificado que mayorías, pobres y clase media, están hartos y cansados de un continuismo de latrocinio. ¿Qué diría usted? Que se está escuchando en todas partes de la República y en el exterior un coro de millones de voces gritando el cambio va y el PLD se va. Y ese coro que lo inauguramos hace alrededor de un mes en la circuncrición 3 del Distrito Nacional, en un acto maravilloso que tenía lugar allí, nos paramos y planteamos esa consigna. Y esa consigna está recorriendo todos los rincones del país. Desde que uno llega y se para y dice tres palabras, la gente dice dos cosas. Dice primero, el cambio va y el PLD se va. Y cuando se refieren a la primaria del PLD, dicen claramente que no puede salir agua limpia de un pozo sucio. Y lo hice es el cambio. Y hay una voluntad de cambio mayoritaria que alcanza el 75% de este país. Y cerca de un 70% que dice que debe gobernar otro partido. Y algunos que el cambio tiene que se erradicar. Y un 60% que dice que quiere que Luis Abinader sea presidente de la República. Por eso todas las encuestas lo colocan por encima de todos los aspirantes presidenciales de todos los partidos políticos. Y por eso también, don Guillermo, vamos a estar claros, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha armonía, con mucho sentido de humildad y espíritu unitario, vamos a la primaria del PRM. Pero vamos a estar claros, la primaria del PRM son el cumplimiento simplemente de un requisito. Quizá no fuera necesario hacerla, pero lo manda la ley y lo manda el estatuto del partido. Y nosotros, respetuosos como somos de ella, tenemos que cumplirla. Es como la pelota, don Guillermo. El bateador de un honrón va corriendo lento. Pasa por la primera, va para la segunda y va para la tercera. El play está lleno, todo el mundo aplaude. Todo el mundo sabe que anotará. Todo el mundo sabe que es carrera y ya han anotado la carrera. Pero tiene que pasar por tercera base, porque la norma manda que pise la tercera base. Esto es simplemente, Luis Abinader tiene que pasar por esta tercera base. Pero esta, la candidatura de Luis Abinader, el domingo en la tarde, será una carrera anotada. Doctor Roberto Furcar, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Quiero en primer lugar, don Guillermo, agradecerle esta contribución que hace usted, que hace Aeromundo a la institucionalidad y a la democracia de la República Dominicana. En mi nombre, en el nombre de Luis Abinader, en el nombre de nuestro equipo político y en el nombre de nuestro partido revolucionario moderno, hacer ese reconocimiento justo, porque agradecer es de gente buena y es de gente limpia. En segundo lugar, decirle que tenga la absoluta seguridad de que vamos a tener las primarias ordenadas, unitarias, con decencia, con respeto y con organización. Decirle a todos mis compañeros del equipo político de Luis Abinader que hemos trabajado duro, que terminamos las elecciones del 16 y al otro día comenzamos a trabajar de nuevo sin secarnos el sudor. Y hoy tenemos el resultado de todo ese sacrificio, de todo ese sudor. Quiero agradecer a todos nuestros coordinadores políticos de las zonas, de los distritos, de los municipios, de los frentes sectoriales, de las mujeres, de la juventud, de las seccionales del exterior, del sector externo, de OLA, del gabinete presidencial, de la comisión de políticas públicas, a todos nuestros compañeros del cuerpo de supervisores maravillosos, de supervisores políticos que tenemos uno para cada provincia, a los enlaces, a la dirección de operación de nuestro proyecto. Agradecer todo el esfuerzo, todo el sacrificio que vienen haciendo desde cuando nadie creía para llevar a tener en Luis Abinader el primero entre los preferidos de los dominicanos para alcanzar la presidencia de la república. Quiero decirle a mis compañeros de la otra corriente que encabeza el compañero Hipólito Mejía que el domingo no habrá derrotados en el partido. El domingo tendremos una fiesta de la democracia entre compañeros, entre amigos, entre caminantes juntos por la misma causa. Y al otro día estaremos unificándonos, estaremos participando con ellos, incluyéndolos en el comando de campaña, compartiendo el programa de gobierno, compromiso y también compartiendo el compromiso de ejercer el buen gobierno. El domingo Luis será proclamado candidato presidencial oficial del PRM. El PRM crecerá a puntos el domingo. Las cosas estarán más claras y el lunes sigue la batalla contra la grande, contra la cúpula del PLD, porque ahora sí que vamos por la grande, a derrotar a quien quiera que sea el candidato que salga de la primaria del PLD. Es el momento del cambio y no hay fuerza que puede evitar el cambio que viene el próximo año con la ayuda de Dios en este país que merece un gobierno mejor, un gobierno decente, un gobierno limpio, un gobierno ético y un gobierno que resuelva sus problemas fundamentales. Gracias, don Guillermo. Gracias a Aeromundo. Gracias a nuestro equipo político. Gracias al Partido Revolucionario Moderno. Gracias, país, por creer en la propuesta de cambio y renovación que representa Luis Sabinader. Qué bueno, doctor Roberto Furcar, que usted sea un intérprete correcto de la mayoría de los PRMistas en todo el país. Qué bueno que usted sea ese líder que apoya el cambio político y que el próximo domingo se va a manifestar soberanamente. Los PRMistas para escoger al candidato que no es corrupto ni ladrón, a Luis Sabinader. Qué bueno que usted explique, como lo ha explicado hoy, que no hay ni vencidos ni vencedores, sino lo que hay es un partido grande, un partido como el Partido Revolucionario Moderno, que Luis Sabinader a la cabeza lo llevará al poder político. Qué bueno que hombres y mujeres, junto a usted, están patrocinando ese cambio para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente. Le reiteramos que este programa siempre estará a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el coordinador general del proyecto Luis Sabinader, presidente, el líder del PRM, uno de los líderes, Roberto Furcato. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve sortación. Y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente. Gracias. 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 Gracias.